Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana. A propósito, esta semana tuvimos dos noticias que estuvieron moviendo el mercado, ya que estuvieron como mostrando ese interés de los inversionistas institucionales en el mercado cripto. Por un lado, tuvimos el anuncio de la creación de la criptomoneda de JP Morgan, la cual es una de las firmas bancarias más importantes a nivel mundial. Y segundo, el anuncio de Fidelity, con su plataforma de custodia de activos digitales. Estos son dos grandes pasos y apuestas, sin duda, de estos peces muy importantes en el mercado tradicional. Y entonces, tratando de analizar y viendo qué tipo de material debería presentar hoy para ustedes en este criptoanálisis, llegué a la conclusión que sería muy interesante analizar en este video si realmente está entrando el tan anunciado y esperado capital institucional en el mercado cripto y para cuándo realmente se podrían ver los efectos de esta posible apuesta. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Realmente no se refleja con los precios que tenemos en la actualidad, pues en las criptomonedas. Primero, el informe indica que el 67% de los inversionistas grandes están en los Estados Unidos y el 33% en otros países. Aquí cabe resaltar que obviamente estos números están basados en el número de clientes y en lo que finalmente está moviendo una firma como Grayscale. Pero finalmente te da como una foto o una radiografía de cómo es que se está moviendo este mercado de grandes ligas. También algo muy interesante es que pues me parece que precisamente este número, este 67% pues rompe ese mito que pues yo sé que ustedes han escuchado en el que se piensan que otros, digamos, otros mercados son los que realmente le están apostando mucho más al Bitcoin y al Blockchain, como por ejemplo los mercados asiáticos y europeos. Y creo que este mito en realidad pues se ha creado porque pues las agencias reguladoras del mercado, como por ejemplo la SEC, pues han estado rechazando por lo menos en el año pasado muchas de estas aplicaciones de estos ETFs de Bitcoin y pues también han estado cerrando plataformas o proyectos que no han estado cumpliendo con el marco jurídico financiero, pero que en realidad digamos a nivel de comunidad o un alto grado de inversionistas estadounidenses están como muy abiertos a nuevas tecnologías y emprendimientos como es el caso pues precisamente del mercado cripto. Entonces no porque digamos a nivel gubernamental o a nivel de agencias reguladoras se digamos se vea como una imagen mucho más conservadora, significa que a nivel de inversionistas o de comunidad pues no sean mucho más abiertos. Y otro punto muy interesante que también me pareció de todo este análisis es que contrario a lo que se piensa, pues por estar en un mercado a la baja, según este informe la mayoría de los inversionistas precisamente que entraron en el 2018 han estado manteniendo sus portafolios en cripto a pesar pues de las correcciones que hemos tenido y finalmente por el dominio del mercado que presenta obviamente el Bitcoin en estos momentos se ha vuelto otra vez a esa tendencia maximalista de digamos de tenencia de esta criptomoneda donde se calcula que el 88% de digamos de ese nuevo capital que está entrando a estos fondos de inversión es precisamente a través de Bitcoin, es a través de la compra de Bitcoin. Y si lo vemos en términos de reparticipación entonces de este portafolio durante todo el 2008 la proporción es de 67% para el Bitcoin y el 33% de este capital restante pues para inversiones en otros productos criptos. Algo que sí quiero que tengas muy presente es que en estos momentos están pasando cosas en realidad muy interesantes y yo diría que se está moviendo mucho en este mercado entre las criptos y precisamente los grandes inversionistas que pues no se está registrando en las noticias ni mucho menos en las plataformas de intercambio ya que ellos lo realizan a través de precisamente estos mercados de OTC como lo estuvimos viendo en un anterior video. Entonces esto no significa que en este momento pues no se esté moviendo este mercado internamente y que pues no se estén preparando para arrancar pues con todos estos proyectos o estas posibles alianzas que se están realizando. Simplemente a ellos pues no les conviene estar anunciando cada paso o hacer pública cada una de las transacciones ya que pues lo que menos quieren es precisamente alterar la quietud que tiene el mercado en estos momentos la cual pues es mucho más propicia para poder ingresar sin tanto traumatismo. Lo que menos ellos quisieran digamos en estos momentos es entrar en un mercado altamente volátil como lo tuvimos en enero del 2018 por ejemplo. Pero de hecho según otro informe de la firma en este caso que se llama Fragaso Financial ellos están aquí comentando que sólo en los Estados Unidos sólo para tener esa proporción para mediados del 2018 ya se había digamos superado o excedido la cantidad de inversión en blockchain con relación al total visto en 2017 y a pesar pues que el mercado bajista digamos estuvo durante todo ese año en las últimas semanas también ha estado mostrando un gran movimiento en esta relación cripto inversión institucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de estar en una situación de mercado bajista esto no significa que a nivel de inversión en proyectos de blockchain no se esté moviendo el mercado o no hayan grandes inversionistas invirtiendo pues tras bambalinas valga la redundancia. Ahora que tenemos una descripción clara de cómo es que está entrando este dinero y a lo que los inversionistas institucionales le están apostando en estos momentos quiero que veamos las últimas noticias o por lo menos lo que va ocurrido al 2019 para que entendamos mucho mejor estos movimientos que se están realizando digamos tras bambalinas. Quiero arrancar con la noticia pues que estuvo sacudiendo precisamente el mercado ayer y fue el anuncio de la creación de la nueva criptomoneda de JP Morgan Chase llamada JPM Coin y en realidad esta noticia pues es muy irónica ya que solo hace un año y medio yo recuerdo que pues Jamie Daimone el CEO de JP Morgan estuvo hablando en cuanto medio de comunicación pudo que el Bitcoin era un fraude que era un veneno y que era pues mucho mejor evitar apostarle a estas criptos porque pues esto no iba a terminar muy bien y pues lo paradójico de la vida cómo cambia la gente y ahora él es el que precisamente le está apostando al mercado con su propia criptomoneda esta criptomoneda pues para hacer esa diferenciación tiene algunas particularidades y es una criptomoneda que será número uno paridad uno a uno con el dólar y servirá pues simplemente para hacer transacciones y pagos instantáneos usando la tecnología del blockchain por eso es que creo que técnicamente no debería ser llamada como una criptomoneda ya que pues no es una moneda abierta ni mucho menos descentralizada para ser transada libremente en plataformas como las que conocemos sino más bien es básicamente como un medio de transacción para uso interno de sus clientes digamos grandes que tengan que manejar estos grandes volúmenes de dinero y aquí es donde pues yo veo digamos las verdaderas intenciones no solamente de JP Morgan sino de la mayoría de los bancos con relación a las criptos para que pues no nos estemos equivocando por ahí pensando pues que los bancos en realidad van a invertirle pues a las criptomonedas ellos están mucho más interesados en la tecnología del blockchain es decir estar pues obviamente mucho más interesados en utilizar esa tecnología para apostarle que en estar pues obviamente invirtiendo en criptomonedas veamos solo para dar un ejemplo el caso de muchos de los clientes que tienen estos momentos la plataforma Ripple que lo que están utilizando son pues si precisamente estos bancos tenemos esa tecnología para mejorar mucho más sus procesos y los modos de transacción y ahora pues es básicamente algo muy similar lo que quiere hacer JP Morgan con su criptomoneda lo cual pues desde mi punto de vista no está ni mal ni bien es solo digamos para que nos demos cuenta como los bancos pues realmente ven las criptomonedas y lo ven obviamente como una amenaza y antes que invertir en ellas lo que buscan es simplemente utilizar su tecnología detrás de ella para entonces continuar con sus negocios y tratar de ser mucho más competitivos pero entonces de forma centralizada con lo que ellos saben que es precisamente que se está viniendo entonces toda esta revolución financiera y otro punto también muy interesante es que normalmente cuando veas este tipo de personalidades del sector bancario o digamos del mercado tradicional criticando que el Bitcoin o el mercado cripto en general o el blockchain yo diría que deberías tener mucho más cuidado y estar mucho más alerta ya que muy seguramente es cuando posteriormente se va a venir una gran inversión por parte de ellos y solo lo que están haciendo entonces o buscando con este tipo de declaraciones es hacer mucho más barata la inversión haciendo que entonces pues primero las inversiones digamos las valoraciones caigan con esas críticas y ahí sí pues poner todo su dinero otra noticia que también estuvo moviendo el mercado cripto y que pues proviene obviamente de todo este capital institucional es el anuncio de la firma Fidelity que está planeando hacer el lanzamiento de su plataforma para la custodia de Bitcoin en marzo como ves acá con este artículo este anuncio es muy importante ya que esta firma maneja un fondo de sus clientes valorizado en 700 mil millones de dólares y ellos dicen que al menos en estos momentos tienen 300 clientes interesados y listos pues para invertir en Bitcoin a través de su plataforma esto claramente pues busca ser una competencia directa para plataformas similares como Robinhood o como Coinbase así que pues la competencia va a estar muy interesante por lo menos en el 2019 también esta semana estuvimos viendo como Anthony Pompliano quien es pues uno de los directores de la firma Morgan Crypt Capital pues que es un inversionista muy importante en este mercado estuvo anunciando que ellos consiguieron convencer a dos fondos de pensiones para invertir en Bitcoin entonces estamos hablando de una inversión de 400 millones de dólares aproximadamente en criptos y esto pues tal vez suena como muy poco con relación a otro nivel de inversiones que hemos estado viendo en otras noticias pero pues me parece que es muy importante porque sería como el primer caso que se conoce por lo menos en los Estados Unidos donde fondos de pensiones le están apostando directamente al mercado cripto ya que recortemos que este tipo de fondos normalmente pues son muy conservadores con este tipo de inversiones de alto riesgo así que tal vez pues repito suena como una inversión muy pequeña pero es muy significativo ya que es como esa puerta que se está abriendo para que más fondos de pensiones posteriormente ingresen con ese temor de quedarse como por fuera del baile y perderse pues el actual nivel de precios que están muy baratos y que podrían entonces digamos entrar en estos momentos para luego pues aprovechar lo que podría ser obviamente en el futuro un mercado mucho más al alza ahora otro tema también muy interesante es precisamente lo que pasó con Facebook que tampoco se quiere quedar por fuera de esta fiesta y ha decidido pues comprar la empresa Chain Space que pues estuve también anunciándolo en Twitter en su momento eso fue la semana pasada y ellos digamos esta firma de Chain Space es una plataforma muy interesante de blockchain con alto rendimiento de contratos inteligentes y parece que no va a ser la única ya que según las especulaciones parece que Facebook está también en conversaciones con un proyecto que se llama Algorand entonces según Facebook estas inversiones en blockchain están orientadas en estos momentos a mejorar sus niveles de protección en la información de sus clientes y las interacciones de los negocios con los usuarios que tienen pues en su ecosistema o en su plataforma pero se especula que en el futuro ellos también estarían mucho más abiertos a explorar pues otro tipo de usos de esta tecnología al punto de por ejemplo tener su propia criptomoneda con algunas de las digamos de las plataformas que ellos tienen afincadas en lo que es pues el universo de Facebook así que veremos cómo se sigue desarrollando esta incursión de Facebook entonces en el mundo cripto esta noticia que salió hoy también me pareció muy interesante y pues me parece de suma importancia la SEC anunció que recibieron de manera oficial una nueva propuesta de ETF de Bitcoin por parte de la firma NiceArk and Bitwise Asset Management entonces es muy interesante porque lo que significa es que tienen por lo menos la SEC 45 días para aprobar, rechazar o pues finalmente digamos extender mucho más la propuesta y 240 días para tomar una decisión final recordemos que la semana pasada nuevamente la firma Ban Egg y Solid X estuvieron entregando su propuesta que habían retirado anteriormente aprovechando el cierre del gobierno en los Estados Unidos y supuestamente le estuvieron realizando unas mejoras para ahora sí tener mejores probabilidades de éxito de esta aprobación y se espera pues que este tipo de propuestas de ETFs se sigan presentando durante todo el año a la SEC así que pues este sector de este mercado pues parece que se va a estar moviendo muchísimo en el 2019 aunque como aquí les he comentado en varias ocasiones yo no soy como muy fan de este tipo de ETFs para este mercado ya que pienso pues que lo que van a hacer finalmente es aumentar aún más el nivel de especulación y de manipulación por el poco nivel actual si por el poco volumen que existe en estos momentos y por experiencias similares que hemos estado viendo en el mercado de futuros de Bitcoin por ejemplo entonces me parece que el camino mucho más sano de este tipo de capital está en la inversión de proyectos y de emprendimientos en Blockchain y en plataformas de custodia de criptos que logren captar ahí sí más el interés y dinero de grandes peces del mercado tradicional y adicionalmente a todos estos anuncios que les he estado comentando en este video más los que pues en realidad he evitado mencionar para no hacer mucho más largo este video se está proyectando el lanzamiento de la plataforma BACT a finales del 2019 se estaba especulando muchísimo con esta plataforma iba a salir el año pasado luego a principios de este año y según este artículo parece que no que va a salir entonces a final del 2019 lo cual para los que no conocen mucho sobre este tema esta plataforma lo que busca fundamentalmente es ser una subsidiaria de la bolsa de Nueva York pero para la custodia de activos criptos entonces lo que va a generar pues obviamente o muy seguramente va a llamar la atención de muchos inversionistas de Wall Street ya que van a sentir que están como en el mismo entorno y las mismas reglas de juego del mercado bursátil tradicional pero ahí entonces con un nuevo menú que es precisamente el de la inversión en criptomonedas yo entiendo que a este punto hay mucha gente incrédula con los efectos y con la entrada de estos grandes capitales por número uno pues este nivel de quietud en el que se encuentra el mercado y dos porque como este es un mercado que no para es decir es 24-7 tú puedes hacer trading a toda hora pues se ha creado como ese nivel de intensidad como esa impaciencia donde todo el mundo quiere que los efectos positivos o negativos de estas inversiones se vea ya 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 es decir hablaron dieron una noticia bueno quiero que eso ya se vea quiero que la plataforma esté ya funcionando quiero que me esté generando los rendimientos que yo espero el año pasado por ejemplo se estuvo hablando mucho de este dinero institucional y muchos pensaban que esa sería como la gran esperanza para salvar este mercado bajista si en el que estamos en estos momentos y por ende pues también obviamente yo entiendo la pérdida de miles de portafolios que pues muchas personas han tenido que sufrir pero por más tecnología de blockchain y un mercado abierto las 24 horas del día para hacer cualquier tipo de trading eso no significa que los cambios o las valoraciones de las monedas se van a ver de un día para otro con ese tipo de inversiones porque los mercados funcionan de manera distinta es decir ellos tienen sus tiempos de nacimiento de evolución de consolidación y mucho más pues obviamente en el mercado de las criptos el cual pues está en una fase muy temprana por eso es que mi recomendación en estos momentos para todos los inbemaníacos es mucha paciencia sobre todo pues para para esto para tener obviamente mucha estabilidad en estos en esa tranquilidad emocional el mercado se desarrolla y va a estar creciendo de forma natural conforme a como se vayan entonces dando las condiciones necesarias para su evolución diría yo recuerda que todavía se está trabajando muy fuerte en las estructuras y en las instituciones tanto jurídicas como financieras que garanticen entonces unas reglas de juego claras que le permitan a todos los grandes inversionistas ahí si están mucho más tranquilos para poner pues sus portafolios y apostarle al desarrollo de las criptomonedas y a la consolidación del bitcoin como un resguardo de valor como lo vamos a ver posteriormente por eso es que este capital es solo digamos una de las cosas que debería o de las condiciones que deben pasar para ahí sí tener un mercado alcista nuevamente que realmente pues requiere tiempo y solo hasta finales de este año diría yo o principios del próximo año vamos a ver estos grandes resultados por dos cosas muy interesantes que a nivel institucional creo que van a suceder más allá de si un ETF de bitcoin va a ser aprobado o no y el primero tiene que ver con la digitalización de cualquier activo que ha sido pues obviamente llamado como este fenómeno de la tokenización que aquí en anteriores videos yo les he comentado y es como tokenizar las cosas pero como concepto digamos de token pues ya no está siendo tan popular o no está siendo muy usado a nivel de inversionistas institucionales porque pues recordemos que este concepto de tokens o de coins pues está como muy asociado a estos fraudes que tuvimos en esos eventos de ICO el año pasado o también en el 2017 entonces ahora se está hablando mucho más de la digitalización o estos activos digitales y eso realmente creo que es el futuro porque es como pasar cualquier activo físico digamos de una realidad análoga a una realidad ya digital para garantizar entonces mejores niveles de seguridad y pues en este caso de comercialización es decir explotar mucho más esos niveles de transacciones de esos activos inicialmente análogos solo para digamos darte una idea rápidamente te doy dos ejemplos el primero es que con esta digitalización de activos es como tener la posibilidad de poder comprar entre digamos miles de personas o cientos de inversionistas partes de un hotel o de un proyecto inmobiliario que en estos momentos pues sería imposible para un inversionista minoritario o el otro ejemplo es a poder digitalizar una propiedad que tengas por ejemplo no sé de un negocio sea de un yate o un avión tú tienes digamos un yate o un avión y lo utilizas en tu negocio para transportar personas y de ahí obtienes una ganancia entonces luego lo que puedes hacer es a través de esta digitalización poder vender participaciones de estas ganancias y de esta manera obtener mucho más ingresos o mucho más capital para posteriormente expandir tu negocio esto en realidad pues yo pienso que va a abrir muchísimo más el espectro de inversión tanto de los inversionistas grandes como de los pequeños digamos en el futuro próximo y segundo el bitcoin siento que ya está digamos teniendo esta transición sobre todo a nivel institucional de ser percibido como el nuevo oro digital ¿qué significa eso? que los inversionistas grandes cada vez están viendo en el bitcoin esa oportunidad de tratar de preservar y de proteger de una forma mucho más eficiente sus fortunas a través del tiempo de manera digital y así pues evitándose los altos costos de custodia que implica commodities como por ejemplo el oro o la plata entonces obviamente es mucho más costoso mantener protegida y custodiado el oro o la plata o cualquier otro commodity que lo que puede suceder con el bitcoin tal cual como lo conocemos entonces esto en realidad es una competencia digamos un atractivo competitivo muy interesante que tiene el bitcoin con relación a otros commodities o otros activos de resguardo de valor aunque algo que si quiero resaltar y nuevamente repetir es que no hay que percibir o no hay que pensar que este ingreso institucional es básicamente la última salvación o la única esperanza que tienen las criptos porque pienso que los efectos de este capital institucional entrando a las criptos va a tomar mucho más tiempo de lo que muchos han estado proyectando y además es solo uno de los factores que se necesita para que este mercado realmente pueda despegar de forma orgánica porque una cosa es cuando entre digamos realmente todo este capital y otra muy distinta es el tiempo que le tarda en realmente generar un efecto positivo en los proyectos a nivel de atracción en el número de usuarios de adopción y por ende pues en el aumento y en la valoración de las criptomonedas por eso es que pienso que realmente hasta finales de este año y principios del 2020 es cuando se podría percibir de una mejor manera las consecuencias de su gran de esta gran inyección de capital proveniente de mercados tradicionales o de grandes capitalistas yo sé que pues muchas personas piensan que bueno que esto también puede generar el efecto contrario es decir generar efectos negativos por digamos porque se corre como el riesgo que estos grandes capitales finalmente terminen controlando todo el mercado cripto o que se manipule mucho más este mercado que puede pues solamente generar estos grandes peces pero yo les pregunto lo siguiente no estamos ya en estos momentos ante un mercado altamente manipulado precisamente por la falta de reglas claras y el poco volumen por eso es que pienso que grandes capitales entrando implicaría una legislación clara inmediatamente en esta materia mejorando los niveles de instituciones y de la estabilidad de las tecnologías que generen confianza entre los que hacemos pues trading en este mercado entonces es pasar finalmente de la locura solo por dar un ejemplo de lo que fue el mercado bursátil tal vez digamos en los años 1910 o en los años 20 o el mercado Nasdaq en los años 90 a tener ya un mercado mucho más organizado como son estas dos bolsas en la actualidad y por tanto pues mejores perspectivas de inversión porque siempre van a generar mayor nivel de confianza y pues de interés finalmente esto es todo lo que tenía para compartirles en este cripto análisis de esta semana espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan realmente si ven que va a estar ingresando todo ese capital institucional que muchas personas y que se estuvo hablando en el 2017 en el 2018 pero que se está viendo como de a poco a poco y que no está generando los efectos que muchos estuvieron proyectando o realmente si ven que el 2019 y el 2020 son los años definitivos de este gran ingreso de estos capitales como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas o dudas en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad inbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao un saludo chau chau Gracias por ver el video.